Música Me gusta oír vivir tus rodillas cuando te sientas en coquillas Es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso Clac, 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 clac Todos mis días están grabadas con el crujir de tus rodillas Al levantarme por las mañanas oír esta música sagrada Clac, 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 clac of course Ya no puedo estar más de 24 horas sin el crujir de tus rodillas Oír tu caminar es una dulce maravilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!